Novedades de las celebridades. Samyong Yi, en el aeropuerto por el Día del Niño, el festival infantil está aquí para aprovecharse. Son vacaciones, amiguitos, que tu inocencia infantil permanezca inquieta y todo será dulce. Liu Yuning publicó un video por el Día del Niño. No importa la edad que tengas, todo terminó el 1 de junio. Liu Yunrui publicó fotos por el Día del Niño. El ajetreado trabajo de mayo irrumpe en el Día del Niño. Liu Yuning publicó fotos nuevas por el Día del Niño. El sitio digital gala del festival de primavera de la CCTV publicó. Hoy, Liu Yuning llevó un par de buenos amigos, el panda, tomados de la mano, caminando juntos bajo el sol. ¡Feliz Día del Niño, adultos y niños! Li Lan Di, Ao Shoupon, Liu Yunshen, Shen Yuie grabaron un de tres decenas de equipos para el drama Shao Shuelu. Y tienen un buen ambiente por el Día del Niño. San Yinji actualizó fotos por el Día del Niño. El siguiente mensaje. No importa la edad que tengas, celebra el Día del Niño para siempre. Bambi, su publicó fotos por el Día del Niño. Les deseo a todos un feliz Día del Niño. Sonsení actualizó fotos por el Día del Niño. Las palabras de la supercharla de Sonsení están ligadas a coloridas preguntas. Bambi, su publicó un video nuevo con el Día del Niño. Las de opción múltiple, ya sea aceptar o rechazar, en el que los niños tomen decisiones. Deseo que todos los niños y adultos sean felices y felices. Bambi, su publicó fotos en el Día del Niño. Todos los grandes amigos y niños están felices por el Día del Niño. Gonjin actualizó fotos en el Weibo este 1 de junio. Bajó la montaña y viaja a todas las regiones occidentales. Chenxiao actualizó fotos por el Día del Niño. Es el cachorro más feliz hoy. Feliz Día del Niño a todos. No importa la edad que tengas. Chenxiao, verano colorido, lleno de inocencia infantil. Diversión con deportes de moda, lleno de felicidad. Tiri Raba con sus alas en el Día del Niño. La actriz publicó el siguiente mensaje. La felicidad no importa, grande o pequeña. Feliz Día del Niño. Ligitón actualizó video por el Día del Niño. Feliz Día del Niño. Los actores del drama El Libro de los Sueños publicaron un video mediante Aiki Ailin. El programa especial del Día del Niño para el drama El Libro de los Sueños está disponible. La misteriosa organización Yanghui, Changyi y Yue bailan felizmente juntos. Centrándose en una incongruencia mientras estás lleno de energía, no sabes qué acuerdos secretos tienen los grandes clientes y los grandes jefes. Hubo diversión y risas constantes en el set Ail. Todos por el Día del Niño. Chuyé publicó fotos por el Día del Niño. Solo sonríe, no te preocupes. Con inocencia infantil, corre hacia la felicidad. Chuyé les desea a todos un feliz Día del Niño. Uley publicó un nuevo video en su Weibo por este 1 de junio. El registro del viaje. Feliz Día del Niño a todos. El sitio digital El drama de Food Duo Duo publicó en el Día del Niño. La primera postal que recibí resultó ser la de Uley. Siguiendo la perspectiva de Uley, descendamos al fondo del mar, donde hay tortugas escondidas en los huecos entre las rocas, tortugas buceando libremente y plantas desconocidas balanceándose. El mundo bajo el agua es de color azul claro. Durante el proceso de buceo, podrás experimentar los animales submarinos y cómo pasan el día. Shen Yue actualizó fotos en su Weibo este 1 de junio. Fotos súper hermosas. Su estudio publicó lo siguiente. Shen Yue agregará más actualizaciones el 1 de junio y la felicidad se detendrá. Deseo que todos puedan ser adultos felices. Heng Sen publicó un poster del drama Código Senrisa por el Día del Niño. Con Lin Yi y Shen Yue. El itinerario del Día del Niño ya está abierto. Un viaje de un día al parque de diversiones compartiendo dulzura y felicidad en cada niño y sus amigos. Bylun celebró el Día del Niño con nuevas fotos. Feliz 1 de junio. Yan Yan publicó un nuevo video por el Día del Niño en compañía de mascotas Me, Myself y el perro. El segundo capítulo de la novena página de pensamientos aleatorios. Cuando sopla la brisa, con diversión y risas, crea una historia feliz para la vieja casa. Y abre aventuras de fantasía de un patio. El sitio digital Dashui, Yuan al tiempo, publicó. Llegó al regalo del Día del Niño del Ding Dong. El temperamento alegre y juvenil de Yan Yan no se puede ignorar. El maquillaje en general no requiere demasiadas modificaciones y colores. Enfocándose en la frescura y la naturalidad, lo que puede mostrar su lado gentil y enérgico del niño grande. Yan Yan en el Día del Niño envió un mensaje de apoyo para el Fondo Especial del Sol. El Día del Niño ya está aquí. Les deseo a todos los niños unas felices fiestas y un crecimiento saludable. Continúa prestando atención a la mejora de la calidad de la educación preescolar en los niños de zonas subdesarrolladas y se comprometen a promover la mejora del medio ambiente de los jardines e infancia de las aldeas en la montaña. Choshi Ran publicó fotos nuevas por el Día del Niño. El actor publicó. Junio está aquí. El estudio del actor publicó. Espero que puedas encontrar muchos paraísos coloridos en el mundo. Feliz Día del Niño. Feliz Junio. Esther Yu publicó un mensaje de felicitación por el Día del Niño y su estudio publicó un nuevo video. Pasamos un verano romántico con Shishi. Lelandee publicó fotos por el Día del Niño. Sea un adulto divertido. Lelandee, la felicidad es el boleto para el Día del Niño. Lo más destacado entregado. Vamos, abracemos juntos el colorido verano. Las fotos de San Nijo que actualizó por el Día del Niño. Happy Long Life. No importa la edad que tengas. Chao compartió fotos de su niñez en la celebración del Día del Niño Internacional. Vamos, porque no importa la edad que tengas. Vive la felicidad. Den Wey publicó fotos nuevas este 1 de junio. Buenas noches. Escribió en Weibo. La revista GQ publicó la foto de los actores en el evento del 31 de mayo. Dilan Wang actualizó fotos por el Día del Niño. Su estudio publicó lo siguiente. Escuché que todas las personas guapas juegan con la abstracción. No Space Wonder. Dilan envió una onda de radio feliz. Luo Yunxi realizó su primer concierto en solitario y él publicó un mensaje en Weibo. Hasta el momento en que terminó el concierto, la sensación de irrealidad todavía me envolvía. Como si fuera un sueño maravilloso. Estoy muy feliz de celebrar el Día del Niño con Todos y tener una reunión de verano muy familiar en mi ciudad natal Chengdu. En este momento no somos adultos ocupados, sino niños inocentes llenos de felicidad y caricias infinitas. Esos colores vivos son la intención original que no se puede borrar con el tiempo. Acudo a esta cita con mucho cariño. Gracias a todos los presentes.